Pues en Cantabria estamos consiguiendo que, por ejemplo, en el año 2013 Cantabria fuera la mejor, la primera, la líder nacional en el incremento de la constitución de nuevas empresas en España. En este año 2014, recientemente pasado, Cantabria ha estado también entre las comunidades autónomas que destacó entre las primeras un punto y medio por encima de la media nacional precisamente en la constitución de nuevas empresas. Y eso tiene una consecuencia que también para nosotros tiene que ser ilusionante. Y es que en el año 2014 Cantabria ha sido también líder, primera de todas las comunidades autónomas españolas, en la reducción del paro. Esto no se consigue si no hay una serie de virtudes en la sociedad cántabra que nos encaminan hacia el éxito. Si a ella se le añade formación y método, si a ella se le añade diseño y planificación, y utilizo el diseño también, porque es la semana del diseño, pues no se hubiera conseguido. Así que vosotros sois parte de una sociedad que tiene que tener confianza, fe en sí misma, porque tiene, por trayectoria, por haber superado en otras ocasiones momentos muy difíciles y haberlo hecho siempre saliendo con nota de esas situaciones. Muchas gracias.